Amacadavante, empírico y fosforescente auditorio. Voy a daros una conferencia sobre anatomía e historia sagrada. Principiaré por explicaros la composición del cuerpo humano, pero no pedidme que explique su descomposición, porque son reíros de los inventos alemanes. El cuerpo humano es un ser que habita, habita ya sabéis lo que significa gramaticalmente, habita diminutivo de Abba. Bueno, pues el cuerpo humano habita en el planeta llamado Tierra, que la Tierra también sabrán lo que es. La Tierra es una poquería que se mete en los ojos cuando hace aire y que molesta. El dicho cuerpo se compone de cabezas, troncos y extremidades, y en su interior está componido por arterias, vértebras, ligamentos, fibras, cuerdas, tejidos y géneros de puntos, digo, tejidos, serrín y agarrobamiento carneánico. Esto es en el hombre, pues en la mujer, debido a su origen de estar fabricada de una costilla del hombre, da caldeía por plata, o sea, se, cambia, pues, por cierto, por ese motivo se le llama la costilla falsa. Y según dijo Baco a los visigoros a la entrada del alba y sin, a la mujer la hicieron de una costilla del hombre, para que el hombre como propietario se la pudiera romper cuando le diera la gana. Pero volvamos al cuerpo. Debido a su composición de arterias, fibras, vértebras, etcétera, etcétera, le dan una elasticidad y una flexibilidad que le permiten al hombre movimientos y posturas para hacer del cuerpo los movimientos necesarios. Nosotros, los sabios anatómicos, habemos estudiado para lo que sirve el cuerpo humano en su totalidad, pero ningún sabio o colega ha sabido hasta que yo lo he descubierto para qué sirve el ombligo. Dicen que no sirve para nada, y sin embargo, el ombligo es muy útil, pues sirve para guardar la pelusa que suelta la camiseta. Y como no quiero ser promífero, voy a terminar mi conferencia. ¡He dicho la más de ganzadas! Aunque no venga al cuento, les voy a contar un cuento que no es el de María Sarmiento, que por cierto fue la primera mujer aviadora que hubo en el mundo. Pues ya saben que María Sarmiento fue a un recaudo y se la llevó, y se la llevó, y se la llevó, y se la llevó, y se la llevó. Mío, costinero y petulante, que como tenía dinero, había montado un despacho de importación y exportación al país y extranjeros. Y aunque hacía los meses que lo había montado, con toda clase de detalles, buró americano, botones, teléfono, ascensor, un negro, calefacción central en la casa de enfrente, pues no se estrenaba, no aparecía ni un parroquiano. El caso es que un día llaman a la puerta y le preguntan al negro, don fulano de tal, y el negro entra y le dice, 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 un señor que pregunta por usted, dile que pase enseguida. Y para darse importancia, como si tuviese mucho negocio, se puso a hablar por el teléfono. ¿Sí? Bien, conforme, descuide, espere un momento, no se vaya del aparato. Y dirigiéndose al visitante, le dijo, siéntese, por favor, y perdone un minuto, que enseguida termino con este otro señor. Y siguió hablando por el teléfono. ¿Prosiga? No, bien. El asunto de las balas de algodón es un buen negocio, pues eso de las balas está sin explotar. Sí, también las cámaras de bicicleta darán mucho de sí. En lo de los besugos estoy algo escamado, pues no tengo libres los barcos grandes, solo me quedan unos barquillos. Y así estuvo hablando media hora, hasta que se cansó, y cuando terminó, colgó el auricular y tremolando con los dedos, en el segundo botón del chaleco, le dice al visitante, ¿Estoy con usted? ¿Se trata de carbón o de plomo o de...? Y dice el otro, no señor, vengo a arreglar el teléfono que no funciona. Amada, que biencela y simpáticos contribuyentes, que Dios guarde muchos años. Amén. Tengo el entarugado honor de digeriros la palabra, para poneros al corriente y disertar sobre urbanidad y las buenas costumbres. Desde un principio, de los setetas cubiertos, os diré que la urbanidad no sirve para nada, sino todo lo contrario, es un artículo de lujo. Por eso las zapatillas de orillo funcionan en el estreñimiento campestre dado al analfabetismo de la lona embriada. La urbanidad dice en uno de sus libros que, por ejemplo, cuando se está en la mesa comiendo, ingeriendo, deslutiendo o trastecando al baúl estomacal sopa y en la sopa habiera un incesto navegable, dice la urbanidad que no se diga ninguna palabra, sino con mucha educación coger el incesto sumergible y dárselo al vecino más próximo para que lo subaste. Al empezar, dice que no servía para nada, y lo voy a demostrar con un ejemplo. Un día tienen que ir de visita a casa de un amigo y su señora de usted le pone para comer judías. Pues bien, debido a su composición judaica y a su carácter tempestuoso, que forma una balaunda casi revolucionaria entre las judías y las hebreas por aquello de ábreme la ventana, que a mí te quiero ver, escopeja. Pues a pesar de la amistad íntima con el amigo, uno no se debe a exteriorizar su pensamiento y se pasan las de Caín y Abel. ¿Y Abel cómo sale uno de ese combate? Porque dice uno, perdóneme a Tanajildo, voy a colgar el sombrero en el pasillo y al llegar a la percha, ¡pum! Se oye primer cañonazo, pero resulta que ha sido peor el remedio que la enfermedad, pues el cañonazo ha sido en el pasillo, pero el humo de la pólvora se lo trae para la sala. He dicho. Señoras y señores, señores y señoras, oído a la caja, lo digo aquí lo de señoras y señores, señores y señoras, para que no haya envidia. Hoy les refiero a unas cuantas cosas que son de cajón y que por lo largas parecerá que me habéis dado cuerda. Ahora que como no me escuchéis, os daré un bocinazo, pues quiero que me digáis al final que os ha impresionado la impresión que estoy impresionando, aunque estoy seguro que no será muy buena por la rabia que me tenéis, pues no me negarán que no me pueden ver, sin embargo, os voy a contar lo que una vez oí delante del escaparate de una joyería donde había mucha gente de Miranda, no es que fuesen de Miranda de Ebro precisamente, sino que estaban mirando las alajas y entre ellos había unos novios, hombre y mujer, y la novia le decía al novio, qué joyas tan bonitas, qué pendientes y qué solitarias de señoras más bonitas. ¡Ay! Y el novio que solía un aplazo a la cartera le decía, no hagas caso, si son fules, me lo han dicho a mí dentro ellos mismos, pero la novia que veía que el novio era de cierra la mano y tapa el agujero que te ceja y la calderilla, le contestó, si no me regalas algo, me enfadaré contigo, y te daré calabaz porroñoso, y un poco más melosa le dice, anda, adicino, regálame por lo menos una cosita para el cuello, y el novio mirándola al cogote le contestó, bueno, ya te regalaré una pastilla de jabón para que te brille, y aprovechando el que están ustedes aquí, les voy a preguntar si saben cuál es el cuerpo peor vestido, no lo saben, sencillísimo, el cuerpo peor vestido es el de bomberos, pues a todos les están las chaquetas muy grandes, ¿no se han fijado ustedes que cuando trabajan, arrasan las mangas por el suelo? Ahora, si quieren que les cuente alguna otra cosa, por el procedimiento de este gran feriano, ¿comprenden? Pues el ferroviario que cambie la aguja, y antes de que ustedes me lo digan a mí, se lo diré yo a ustedes, cambiar el disco, y cuando se haya terminado ese, en la casa gramofón hay más, adiós. Vencido con el alma arrugada, arrepentido de haberse ya casado, en el tranvía va el pobre conductor, sin hallar un freno a su motor, colgada, colgada de un clavo está la gorra, y es más feliz que un guardia de la porra, cuando sus hijos, que son otros pequeños, no le quitan el sueño, y empiezan a llorar. y por esta rarón, ya se ha aprendido esta canción. mi mocosita, mi mocosita, si no quieres callar, hay que mamporro, que te voy a niñar, si supieras que no sé qué ha pasado, pero noto que estoy todo mojado, mi mocosita, apártate de mí, porque me vuelo, porque lloras así, mocosita, vete pronto, que me cala poco a poco tu pipí. Dormía tranquilo el conventillo, y en la catrera, los ocho mocosillos, cuando se oyó gritar, al pobre conductor, pidiendo que, viniese un inspector. Llegaron lo menos cien personas, poco después, llegó la señal Ramona, y se encontraron, tirado en una cama, en un pañal de lana, a un nuevo conductor. El joven no randó, ya se ha aprendido esta canción. Mocosita, si no quieres callar, ay que mamporro, que te voy a niñar, si supieras que no sé qué ha pasado, pero noto que estoy todo mojado, mocosita, apártate de mí, porque me vuelo, porque lloras así, mocosita, vete pronto, que me sepla, que te compro un pino libre. un nuevo mensaje. Después de aquel juicio oral Hoy te encuentro muy cambiado Y mi hotel más concurrido La modelo y cómo estoy Treinta años me pasé Y muy pronto hallé amor Mi barrio Arguelles Mi viejo hotel Oye a este herrero Que piensa en él Cuanto a mi gato Veo aquí yo Que el abanico Sombrale el tío Y lo recuerda Con gran placer Ojo no pierda El alquiler Mi barrio Está pa' allí Lo que es herrero Me he tomado el bolsillo Pero no sacó jamás Igual le va a ocurrir A uno de a mí detrás Mi barrio Arguelles Mi viejo hotel Lo que es herrero Lo que es herrero Lo que es herrero La historia ... ¡Gracias!